que son mafias organizadas y que tiene aterrados, ya no hablamos de grandes empresarios con las cuentas bancarias con varios ceros, no, hablamos de pequeños, medianos empresarios que viven arrinconados por esta violencia. De hecho, la víctima de esta noche no sospechó de que iba a ser víctima de extorsión o que el ataque a su casa, ese primer ataque que fueron y balearon su casa, pudiera estar vinculado a un tema de extorsión porque no había recibido ningún mensaje, ninguna llamada como él pensaba que iba a ser. Más bien se lo atribuía, decía, de repente algún competidor celoso ha querido como que asustarme. Pero luego, luego, revisando las cámaras de seguridad, porque además sufrió un atentado con una bomba molotov casera, que habían dos sujetos encapuchados que habían colocado el artefacto y lo habían hecho estallar. Luego de esos dos incidentes, recién empezaron a llegar los mensajes extorsivos y esta noche usted va a ver los videos, va a escuchar los mensajes, cómo es que lo amenazan con matar a sus familiares si es que no pagan grandes cantidades de dinero. Pero la policía intervino, intervino eficientemente y pudo desarticular a la organización detrás de este caso en particular. Esa suerte no la tiene la mayoría, la mayoría que vive agachando la cabeza y pagando como de hecho pagó en este caso y lo van a ver en el reportaje de Richard Apolo. Cuando la policía irrumpió en casa de alias Charapa, éste dormía profundamente en su cama. Somnoliento, miraba a los agentes quienes junto a la fiscalía. Le seguían, desde semanas atrás, los pasos. Presuntamente, dice la policía, alias Charapa, era dentro de la banda de extorsionadores el cártel del secuestro, encargado de los explosivos con los que habrían amedrentado a sus víctimas, específicamente comerciantes y pequeños empresarios, en el asentamiento humano en Villamoto, en Ventanilla. Para que veas que nos estamos jugando, c***, Mari. Él nunca se imaginó que íbamos a llegar de esa manera a su domicilio, ¿no? Y como le digo, pues fue un allanamiento gracias a una orden judicial que se quitó contra estos cuatro integrantes y es así pues que en el registro domiciliario de este alias Charapa es que se encuentran cinco artefactos explosivos de fabricación casera. ¿Qué es eso, señor Luis? Eso no es nada, amigo. ¿Qué es eso? ¿Entendés? Esta la vida se encontró. ¿Pero qué es eso, pues amigo? ¿Cómo vas a poner de ahí? ¿Cómo no estaba ahí, amigo? No me va a hacer, pues amigo. ¿Cómo me vas a hacer de ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Todo lo que se está encontrando. ¿Cómo? ¿Cómo vas a poner de ahí? ¿Qué? ¿Qué te ha puesto? ¿Quién te ha puesto? ¿Cómo vas a poner de ahí? ¿Qué es eso? A ver, supuestamente. ¿Quién te ha puesto? ¿Quién te ha puesto? ¿Quién te ha puesto? Pero la historia delictiva del cártel de la extorsión y sus cuatro integrantes, si bien habría iniciado tiempo atrás, no fue sino hasta finales de septiembre e inicio de octubre último que la división de extorsiones de la DIRINCRI supo de ellos y sus delitos, cuando un empresario ventallinense dedicado al rubro de la gasfitería e instalaciones eléctricas fue, entre comillas, seleccionado por el cártel para ser su próxima víctima. Luego de que ellos seleccionan a su víctima, ¿no? Y ya pues lo consideran como un blanco objetivo para una extorsión, porque lógicamente ya se averiguaron que era una persona que tenía una pequeña empresa. Esa simple es que ellos deciden extorsionarlo. ¿Pero de qué manera? Lógicamente empleando medios intimidatorios, amenazantes, estos medios que causan pánicos, temores o sobran a una persona para que no le quede otra cosa más que pagar. Y van a su domicilio aproximadamente a las 5 y 45 de la mañana y es ahí cuando uno de ellos, por visto de un arma de fuego, efectúa disparos contra el domicilio de este señor. Los extorsionadores buscando amedrentar al empresario grabarían todo el ataque para luego enviarle las imágenes al hombre de negocios y que éste entendiera que no estaban jugando, que estaban dispuestos a todo. Para que veas que no estamos jugando, c***a, Mari. Cuando el empresario escuchó los disparos en su casa nunca se imaginó que sean extorsionadores los que buscaban con ello amedrentarlo, pues hasta entonces no había recibido mensaje o llamada pidiendo cupos o dinero a cambio de no atentar contra él, su familia o su negocio. Creía que un celoso colega suyo, empresario, quería asustarlo. Sin embargo, se dio cuenta, espantado, que estaba siendo extorsionado cuando abrió un mensaje de un número desconocido que venía acompañado del video del ataque a su casa. Para que veas que no estamos jugando, c***a, Mari. Comunícate con nosotros a través de este número. Vas a pagar mi plata, c***a. Si no, vamos a quemar tu casa y la moto azul de tu hermana. No estamos jugando, maldito becerro. Si no, vamos en contra de tu hermana Jenny y tu sobrina rec***a. No quieras ganarte. Un plomazo. El pequeño empresario entró en pánico, no solo por el mensaje que acababa de recibir, sino que ahora sabía que los extorsionadores habían sido responsables no solo del disparo a su casa, sino también responsables de algo mayor ocurrido días antes y que quedó registrado por las cámaras de seguridad que la víctima tenía en los exteriores de su casa, en el asentamiento humano Villamoto, en Ventanilla. Aquellos videos registran la aparición de dos hombres que cubren con éxito sus rostros con capuchas y mascarillas. Uno de ellos ingresa sigilosamente mientras los perros que han advertido la presencia de los hombres ladran sin cesar. El segundo hombre se queda como campana. Segundos después, la cámara capta el estallido de un artefacto explosivo y a continuación el fuego que arde a la vez que ambos sujetos huyen del lugar. Días después, esas mismas cámaras captarían, señala la policía, la vuelta de los mismos extorsionadores a la casa del empresario ventallinense. Esta vez, arremeterían contra la casa del perro prendiéndole fuego para nuevamente huir. Dos y cincuenta de la mañana que hemos detectado por la cámara que se está quemando. Hemos venido y ahí está la cama, la casita del perro. Después han puesto una madera. Dos personas, me dice. ¿Se ha podido identificar esas dos personas? Claro, lógicamente de los videos que se han obtenido lo que se tiene es los indicativos de que las personas que han ingresado hoy son los detenidos. Según el coronel Carpio, jefe de secuestro de la DIRINCRI, aquellos dos hombres no serían otros que Gabriel Marcelo Gómez, alias Charapa, y José Martín Soto Vigil, alias El Loco, a quien esta semana también la policía capturó en el operativo buscando desarticular a la presunta banda criminal, el cartel de la extorsión. Un hombre que señala a la policía cuenta con antecedentes por hurto y microcomercialización de droga. ¿Usted? ¿Usted era el que amenazaba? No, yo soy inocente en todo. Ahí están las pruebas. Yo no tengo nada que ver con los que están implicando. ¿Tú no eres el encargado de extorsionar a la gente? No, yo no soy encargado de nada. ¿Encargado de qué eres entonces? Estoy encargado de pintura en mi trabajo. Ah, pintura. ¿Y usted? Yo no soy encargado de nada. ¿A qué se dedica usted? Yo, últimamente estoy independientemente. ¿A qué se dedica? Estoy situando. Al ese loco habría sido, refiere la policía, responsable de enviar distintos mensajes amenazantes, buscando amedrentar a distintos microempresarios y comerciantes en Ventanilla. Mensajes, como los enviados, dicen, al pequeño empresario a quien dispararon y lanzaron bombas caseras en los exteriores de su vivienda, para luego bombardearlo, con mensajes extorsivos solicitando miles de soles como pagos de cupos, para no atentar contra él y contra su familia. Lo que dicen al señor es que él tiene que pagar, sí o sí, 10 mil soles como un cupo mensual. De lo contrario, iban a asesinarlo él, a su familia, y nuevamente iban a atentar contra su domicilio. Mano con ch... Estás que te haces el... con mi plata, no rec... Vas a ver lo que va a pasar, por no querer comunicarte con nosotros. Mira, no puedo conseguir el dinero. Por favor, trataré de buscar alguito. No quemen mi casa, por favor. Estoy mal, en el hospital. Dame tiempo para colaborar con algo. Yo qué... con mil soles. Ya te dije, quiero los cuatro mil para hoy. No he podido conseguir más. Ese no es mi problema. Quiero mi plata para hoy. Si no, ya sabes lo que te va a pasar. Te haces el... Si lo tuviera, te daría. Es mucha plata, cuatro mil. ¿De dónde voy a conseguir? Te espero hasta las seis. Te haces el... No, con ch... No puedo conseguir más. Eso es lo que tengo. Dice el coronel Carpio que hoy en día el actor de los extorsionadores ha variado en cuanto al número de integrantes de una banda. Si antes la conformaban, entre ocho y diez personas hoy en día firma. Estas están integradas por un número reducido. Por ejemplo, cuatro. En el caso señala del cártel de la extorsión presunta banda que al no conseguir, al parecer, que el pequeño empresario pague los miles de soles exigidos por la extorsión, habrían aceptado un adelanto, escuche bien, de 200 soles. Para lo cual, los extorsionadores habrían brindado una cuenta bancaria. El voucher con el adelanto del pago de los extorsionadores fue vital para los agentes de secuestro de la delinquen, buscando jalar la pita, entre comillas, y dar con cada uno de los integrantes de la presunta banda criminal. Cuando se hace este pago, ya hemos podido obtener información del titular de esa cuenta bancaria. ¿Quién era el titular? El titular de esa cuenta bancaria era este delincuente llamado José Soto Vigil, alias Loco, un prontuariado delincuente que tiene cuatro antecedentes policiales por hurto agravado y otro antecedente por tráfico ilícito de drogas. Para la división de secuestros de la dirinca y la presunta banda el cártel de la extorsión, habría recaudado a través de la cuenta de José Vigil, alias Loco, el dinero de por lo menos 22 microempresarios y comerciantes a quienes la presunta banda habría supuestamente amedrentado y logrado que depositen en dicha cuenta el dinero de las extorsiones. La extorsión fue un c*** y la vamos a meter ploma a todos hijos de perras para hacer caso a todo lo que le estamos diciendo. Ya. Pero hay más. Cuando esta semana la policía allanó las casas de los supuestos cuatro integrantes de la banda, una de aquellas viviendas fue la de Linda Lara. Vamos a hacer el ingreso a su homicidio con su autorización o sin su autorización. Depende de ustedes. La policía iba en busca de la mujer como presunta integrante de los extorsionadores, al igual que fue en busca de Malena Osorio. Al parecer, señala la policía, la cuarta y última integrante de la presunta banda criminal. Ellas eran las que proporcionaban las líneas telefónicas a esta banda criminal. Facilitaban ello. Y de las investigaciones que se van a realizar, no se descarta también, y vamos a ver la posibilidad de la participación de ellas en la primera etapa de la extorsión, que es la selección de la víctima. Y ellas generalmente son quienes consiguen la información de los agraviados. De tal manera de que ingresan a locales comerciales, ingresan a restaurantes, ingresan a cualquier lugar para ver, para chequear, toman nota, inclusive, de lo que hay dentro, preguntan por el dueño del local, por el celular, salen afuera, toman nota de la razón social y la verdad pues son personas... ¿Un trabajo de campo? Claro. Hoy en día las investigaciones siguen en curso buscando saber a ciencia cierta el nivel de responsabilidad y participación de cada uno de los cuatro detenidos y ver en realidad si son ellos los que habrían extorsionado a diestra y siniestra en Ventanilla o solo serían uno de los eslabones de una cadena mayor de la extorsión. Vamos a hacer una pausa en día de hoy será breve porque vamos a regresar para contarles este caso Un saludo. Un saludo.